Cansado de gastar dinero en membresías de gimnasio que apenas usas, harto de dietas de moda y soluciones rápidas que nunca parecen funcionar, conocemos la sensación, pero, ¿y si hubiera una manera de gastar menos y lograr mucho más, mucho más de lo que jamás sonaste? Bienvenido a GetFit Mining, la plataforma revolucionaria que te paga por ponerte en forma. Imagina ganar criptomonedas solo por fortalecer esos gluteos de acero o esculpir ese six-pack. Con GetFit Mining, cada paso quedas no es solo hacia una versión más saludable de ti, sino también hacia la libertad financiera. Imagina esto, la mejor versión de ti mismo viajando por el mundo, conduciendo ese coche de lujo con el que siempre has sonado. Todo esto es posible con GetFit Mining. Aquí te explicamos cómo funciona. Ponte tu monitor de fitness favorito y comienza a ganar cripto por tus actividades diarias como caminar, correr o montar en bicicleta. Cuanto más te mueves, más ganas. Nuestra aplicación se sincroniza con tu estilo de vida. Rastrea tu progreso y mina criptomonedas mientras haces ejercicio. Es como minar dinero mientras quemas calorías. Di hola a las recompensas en tiempo real. Pagadas al instante, alcanza tus metas de fitness y mira cómo crece tu biletera digital. Conéctate con otros entusiastas del fitness, retaos mutuamente y comparte tus logros. Con cada referencia, aumenta tus ganancias y tu motivación para el fitness. Únete al movimiento que está redefiniendo lo que significa estar en forma y ser financieramente inteligente. Porque posponer sentirse bien y vivir bien, el momento es ahora. Ay, GetFit Mining es tu entrada. Listo para moverte. Convierte esos sueños de fitness en tu realidad financiera. Súbete a bordo y deja que GetFit Mining de Gui hacía una vida más rica y saludable. Entonces, ¿por qué esperar? Es hora de convertir esos entrenamientos en riqueza. Descarga la aplicación GetFit Mining hoy mismo y comienza tu viaje hacia la libertad financiera y de fitness. Recuerda, cada paso cuenta. Cada entrenamiento importa. Con GetFit Mining no solo te estás poniendo en forma, te estás recompensando. Es fitness revolucionado. Es hora de ponerte en forma, ser recompensado y empezar a construir tu futuro, un paso, a la vez. Te esperamos en el lado más saludable de la vida.